Un vecino o una vecina de la localidad vio una pistona que estaba en un camino vecinal, se dio intervención y se hizo la captura de la hembrita y posteriormente se llevó al cuartel de bomberos de Puyán, donde quedó a resguardo, hasta que se hizo el traslado para hacer unas verificaciones en Bariloche de Estado de Salud. Primeramente se hizo en el bolsón, verdaderamente, una verificación de salud, pero para una radiografía y un análisis de sangre se trasladó hacia Bariloche. Bien, ¿y qué resultados tenía? ¿Cómo estaba? Normales. Nosotros en general, antes de que me olvide, agradecer por supuesto a los bomberos de Puyán, que siempre, siempre, siempre están, y al veterinario que nosotros trabajamos en la cordillera, que es el doctor Juan José Pitila, que es especialista en rapaces, y es el que nos asesora siempre. En la primera revisión se vio que el animal estaba en buen estado, no tenía ninguna extremadura, estaba bien de peso, pero hay un protocolo desde Fundación Vivo Andina, que es la determinación por placas radiográficas, que no haya lesiones por arma de fuego, y muestras de sangre para hacer un anilloquímico general. Eso vio que la hembrita estaba un poco anémica, que en realidad, parte de esa anemia es porque lo que se cree es que se caen las cóndoreras cuando hay mucho viento o está lloviendo, y puede dar paso a un poquito de hambre. Entonces ahora lo que se recomendó desde Fundación Vivo Andina es hacer el traslado hacia Remaigén. Así que en eso estamos tratando de organizar el traslado para que la vuelvan a recuperar, y una vez que esté en condiciones, sea traslada nuevamente para hacer la liberación. Fernando, nos mencionabas que puede pasar que se suelen caer con el viento. ¿Es normal encontrar cóndores en estas condiciones o son hechos aislados? Mirá, nosotros acá en Chubut, pichones así es la primera vez que pasa. Siempre en realidad aparecen baleados o chocados contra cables o en otra situación. Pero justamente hay estudios, tanto en Santa Cruz como en Rionero, que están haciendo estudios de recuperación de estos pichones que tienen más frecuencia de caída. Y la experiencia es, en teoría, muy buena. Acá como en Chubut, verdaderamente no hay ninguna experiencia con respecto a la recuperación de los ejemplares del piso hacia la condorera. Preferimos verdaderamente que se haga una recuperación que ya sabemos que es mucho más controlada, que es en el centro de rehabilitación del tema de Kenia y después la liberación de esta incidencia. ¿Se tiene un estimativo o se conoce el número de la cantidad de ejemplares que tenemos en la provincia? No, la verdad que no se tiene un estimativo. Ahora hay una presentación para unos estudios poblacionales en las condoreras que la verdad que nos va a venir muy, muy bien para tener un estimativo de la población. Y Fernando, también destacar que es importante la actitud de los vecinos de que denuncian, de que avisan, de que justamente, bueno, están pasando esto con ciertos animales para poder ayudarlos. Sí, la verdad que por eso es de destacar, porque en el caso de la comunidad de Puyeno, cuando ha pasado en otras localidades del interior sobre la cordillera, toda la sociedad colabora para la recuperación. Por eso quiero destacar verdaderamente, los bomberos no es la primera vez que nos ayudan. Disponen en el cuartel de un lugar para que los ejemplares estén tranquilos y no se los moleste. Por eso verdaderamente destacar la acción, porque no es solamente la intervención de él, es un conjunto de gente que trabaja para que algo vaya bien. Por eso verdaderamente destacar. Nosotros, por ejemplo, ni los bomberos, ni los veterinarios que los revisan, trabajan directamente o tienen alguna relación con FONO, sino que todo se hace en forma voluntaria. Y eso es lo más destacable de toda esta situación. Y Fernando, ¿nos podés mencionar las características de este cóndor? La longitud, el peso, si hay información sobre ello. Sí, esta es una hembrita de aproximadamente un año, porque en realidad la edad se estima mucho, no solamente por el tamaño, sino por el color del pico. Era una hembrita juvenil, esta estaba pesando 25 kilos. Tenía ya envergadura, la envergadura estaba casi en dos metros. El estado general era bueno, no estaba flaca. Pero ya te digo, el estado de anemia y la no seguridad, porque en todo esto, cuando se caen los pichones, los cóndores algunas veces los adoptan y otras veces no. En esta duda de que pueda haber una adopción o no, con un pronóstico de lluvia de 15 días para la cordillera, no nos da el margen para decir, bueno, intentamos la reintroducción y la adopción, que en realidad nos pueda trazar incluso el transporte por las condiciones climáticas. Y por eso nos decidimos directamente hacer el traslado ahora, que si hubiera sido en otra temporada un poco más benigna para el pichón, hubiéramos decidido dejarlo acá e intentar la recuperación por parte de los adultos.